Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Remember Me. Con Niling, peleando, luchando, contra Memorize, contra la empresa que controla todo el tema de los recuerdos aquí en Neo-Paris en el año 2084. ¿Cómo me gusta decir eso de París 2084? Bueno, vamos a parar aquí un momentillo. Tengo que explicaros una cosa. O sea, recordáis que en el anterior vídeo lo dejamos justamente aquí, en esta plaza, peleando contra estos personajes. Pero como últimamente la verdad es que Richard no hace unas derechas, pues la ley ha liado partísima y el vídeo que coincidiría con este lo borré. No sé qué hice, lo debí meter en la... no tengo ni idea, sinceramente. Me enteré luego, directamente. Estuve como un loco buscando el vídeo, no lo encontré y lo borré. Lo debí meter, qué sé yo, con descartes o movidas así, lo debí meter en la papelera de reciclaje. Una, hablando mal y pronto, una putada, porque encima he tenido que jugar todo el capítulo otra vez de nuevo. Un auténtico coñazo. O sea que bueno, el próximo 20-25 minutos es algo que ya he visto. En la historia original, bueno, en la primer vídeo cogí varias cosas que ahora por supuesto ya no están, porque ya no aparecen en el juego. Pero bueno, os pido disculpas de verdad, una idea de hoy al tener 80.000 cosas en la cabeza. Es lo que pasa, pero bueno, tampoco nada grave. Hemos jugado hasta aquí y vamos a continuar. Otra cosa que me he dado cuenta es que este juego, el tema de los combos, se me da realmente mal. Realmente mal, me lo tomo con humor. Al principio me he frustrado un poquillo en el anterior vídeo, porque ahora ya se empieza a poner la cosa un poco más seria con el tema de combos y mal. Pero es que yo estos juegos así medio hacker slash no se me dan nada bien. No tipo God of War y tal, soy muy torpe para esto de memorizar botones y no sé qué. O sea que tened un poco de paciencia conmigo. Como ya digo, no es mi rollo ni mi estilo de juego para nada, pero me está gustando muchísimo la historia y quiero continuar disfrutándola con vosotros. O sea que si veis que meto mucho la pata, tened paciencia conmigo, por favor. O sea que bueno, vamos allá. Venga. Vale, perfecto. Estos mamonazos abajo. Vale, uf. ¿Cómo me diste, maldito? Uf. Uf. Vamos, vamos, vamos. Uf. ¿Dónde están estos, tío? Abajo, tú abajo, tú abajo. Venga. Vale. Dios, tío. Cómo odio a estos bichas racos, colega. Vale. Vale, vale. Uh. Uh, uh. Uh. Vale. Venga, venga. No, 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 no. No, no, no. Foco, foco. Foco, foco, foco. Venga, va. Venga ese combo de cinco a topes, señor. Uno menos. Vale. 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 Bien, bien, bien. Me gusta. Vale. Hice un combo de dos. Uf. Vale, vale, vale. Para recuperar... Foco. Me gusta. Foco. Hola. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien. Ese combo de cinco ahí, señor. Perfecto. ¿Qué, loco? ¿Tú qué? Bien. Genial. Genial. Plataforma de vigilancia. Muy bien. Como dios. Bueno, ahora se baja esta... Plataforma, nunca mejor dicho. Y nos da una perspectiva bastante, bastante más interesante de dónde estamos. Muy bien. Venga, Niling. Arriba con todo el cariño y con todo el flow. Venga. Muy bien, cielo. Vale. Barras de sujeción. Ok. Arriba. Muy bien. Bueno. Ahora esto tenemos que ponerlo... Un poco ahí en plan. Vale. Vale, me gusta. Me gusta. Me gusta. Llegamos hasta ahí. No. No. Eso, exactamente. Sí, señor. Hacemos ese caminito. Pues venga. Vamos, Niling. Muy bien, nena. Muy bien. Venga, arriba. Vamos subiendo. Genial. Esa es mi chica. Esa es mi chica. Preparada para todo. Y ahora saltamos. No, espera, muchacha. ¡Hop! Vale. Como Dios. Necesitamos un poco de vida. No, estamos a tope. Pues venga. Un saltito. Bien, 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 bien. Vale. Cuidado, Niling. Cuidadito. Exacto. Mucho cuidado. Muy bien. Muy bien, nena. No, no, no. Ahí. Perfecto. Bueno, ya veis. Esta zona tampoco es que sea... Vamos a detener. Se para. Y hop. Vamos, cielo. Vale. Nos vamos acercando, eh. Poquito, eh. Poquito a poquito. Peligro. 843 grados centígrados. Mirad que guay como... Eh, la animación. Muy bien. Flipaz, tío. El Ninfea, tío. ¿Recordáis el...? Hombre, esta yo no lo vi, tío. Esta antes no me fijé, si os digo la verdad. Puede ser que se me haya ido la olla. Está debajo de la cerveza, ¿no? Vale. Ah, sí. Esto lo debí coger antes. Sí, sí, claro que sí. Creo que sí. Porque las cosas, los ítems... Los ítems que coges... Si vuelves a jugar un capítulo, no aparecen. No aparecen. Mira. Este, por ejemplo, se me había pasado antes. Flipaz. 3 de 5. Bueno, como Dios. Pues no lo había visto, tío. Ya veis, se le va la olla cosa mala. Vale. Un dron. Ahora se abre esta zona. Para que el dron... Acoja cajas. Y empieza a meter material aquí dentro. ¿En casa otra vez? Que se hemos derrotado, Tommy. Bueno, Licking Brain. Aunque está, digamos... Un poco tocado el bar. Necesita un par de mejorillas. ¡Vaya tinglao que hay aquí! ¡Vaya tinglao que hay aquí! ¡Vigilante! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Cebándose. Venga. Por donde mi hogar. ¡Cabrones! Soy muy estricto de tanto pasar. Bien, genial, nena. Genial. Buena. Están saliendo todos, tío. Han invadido todo el distrito. Flipad. ¿Dónde hay que meterse, tío? ¡No, joder! No les duele mucho el miedo. Se están soltando y están empezando a salir todos, tío. ¡Va, va, 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 va! Vale. ¿Qué tal si les damos un poco de chicha? ¡Va! ¡Vamos! ¿Qué tal si les ha dicho a esos tipos, Tommy? ¡Uf! ¡Cuidadito, eh! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Me gusta! ¡Como Dios! ¡Como Dios! ¡Venga, cadenando! ¡Sí, señor! Cuidadito, cuidadito. ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Con todo el flow! Cuidadito, bien, 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 vale, perfecto. ¡Muy bueno! ¡Genial! Un cóctel, venga, me mola. Lo llamo Junk Vault. No lo reserves, muchachos. Repártelo ahí. Reparte la palabra del señor. La mejora del Spammer Junk Vault es muy potente y es capaz de aprovechar los daños estructurales de edificios o equipo para destruirlo. Puse LB para apuntar y RT para disparar. Muy bien. Vamos a cerrar esta parte. Tiene que cargarse. Vale. Vamos. Queda poquito. Bien. Uf, mirad aquí lo que hay, eh. Pues venga. Pofetones para todos. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola! ¡Sí! Eso me parece que no te lo va a pagar el seguro. No. ¿Quieres ayudar? Quédate por aquí y ayúdame a arreglar mi casa. Me voy a pescar peces gordos. Peces como Johnny Greenthief. ¿Cómo va un chico a competir con un túnel oscuro y infestado de Lippers? Ten poco de piedad. Siéntelo detubar, Tommy. Eh, ten cuidado, Milly. Se avecina una tormenta, querida. ¡No dejes que te engulla! Tormenta y de las gordas, eh. De la de las nubes gordas, gordas de verdad. Vale. Tenemos la vida a tope. Zona... Muy interesante esta de las flacas, eh. Ya os lo digo. Vale. Daños estructurales. Dale, nena. Las famosas alcantarillas de... París. Las más famosas del mundo juntas a las de Nueva York, seguro. Eh, Milly, ¿cómo estás? Barriques. Vaya, tú y Edge la habéis montado gorda. Toda la ciudad has sido presa del pánico. Sí. La mierda parece ser la tónica del día. Bien, bien. Tengo que seguir. Creo que me han visto. Te recordaré pronto. Mola mucho cómo se despide el pavo este. Te recordaré pronto, tío. Mola, tío. Bueno, mierda y porquería por doquiera. Vale, aquí había un par de cosillas que, bueno... Ya las cogí en su momento. O sea que, como ya os digo, no van a aparecer. Pero, bueno... Qué fijación. ¿Qué es eso, tío? Estoy bastante cerca de donde lo dejé, eh. Qué fijación tienen, tío, con los robots, eh. Sí, tío. Tiene una fijación muy rara. Segundo. Nada. Otro robot. Pues anda, que no costarán... Costarán baratas las piezas para los robots estos, eh. Vale, aquí había uno, eh. Ya os lo digo, eh. Hostia puta, no me acordaba yo de... Aquí. Aquí justamente había una mejora de esas, si no recuerdo mal. Vamos, hop. Vale. Y yo me quedé justamente aquí. O sea que... Vamos. El rey del ring. Perfecto, nena. Peligro. A peligro biológico. Uy, 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 uy. Zona bastante asquerosa, eh. Mirad lo que hay aquí abajo, tío. Si te caes ahí... Olvídate. Vale. Se oye ruido, tío. Se oye conversaciones por detrás, tío. Vamos. Muy bien. Daño estructural. Perfecto. Por allí no podemos ir. No. Esos son... Son... Vagones de metro, tío. Aquí no nos para en el agua. Joder, es genial esta parte, tío. ¿Dientes de yeso? 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 A los sleepers se les va la olla cosa mala, eh. Uff. Estación de metro, tío. Mirad qué sitio, tío. Restos... Dientes de yeso. Y seguimos con la paranoia de los... De los robots, tío. Uff. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Uff. El diagnóstico es correcto. Correcto. Es un lipper, tío. No hay nada que temer. Dream pain. Acaba de cerrarse. Los resultados de la prueba son alentadores. Es un médico como el que encontramos en la bastilla. No hay nada que temer. Por eso puede entrar en la bastilla. Grinty. ¿Hola? Joder, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, tío. No, 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 no. Doctor. Estoy mal, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, quiero salir de aquí, tío. No, 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 no. Se pone en marcha, tío. Tienes que pasar por los vagones hasta la cabina. Y buscar el freno de emergencia. Vale. Se agrada lo que se apurará. Edge. ¿Hola? Uff. ¿Qué? Vamos. Venga. Popetones para todos. ¡No te dejaré entrar! ¡Espera! 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 ¡No te dejaré entrar! ¡Bien! ¡Cariño! ¡No te dejaré entrar! ¡Genial! ¡Uno menos! ¡Más cien! ¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Dame tu recuerdo! ¡Maldito! ¡Genial! ¡Ya podemos entrar en la Bastilla! Nada, nos quitamos un poco el polvo y poca cosa ¡Sí, señor! A ver, laboratorio de combos ¿Por aquí qué podemos poner, tío? Este tiene daño, tío Este tiene mucho daño Podemos poner aquí este Este Recuperación El de recuperación Vale X, Y, Y, X, Y Es que yo soy un matado para esta movida, tío Bueno ¡Eh, eh! Bien Más doscientos ¡Scaramage! Ábrete, sésamo Nada Este de toque Genial Por aquí Alguna cosilla interesante ¿No? ¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación Una especie evolucionada de Lippers Su mente Era como un mar agitado por la ira Y el sufrimiento Sal del metro, rápido Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas Vale, hay que salir, sal del metro Tecnología Eh... Recuerdos de... I insist... Bloqueado AV-78 El cuerno de Jericó Ah, el AV-78 Conocido como el cuerno de Jericó Es la creación tecnológica principal De los laboratorios Hamrun Hedge Se trata de un robot de seguridad versátil Lo vimos... Fue el primer robot que vimos en todo juego Eh... Versátil y esteramente resistente Que suelen usar los agentes de la fuerza sabre En operaciones de vigilancia y cumplimiento de la ley Y en caso de tráceres del orden público También puede utilizarse para controlar y reprimir disturbios El AV-78 Conocido como el cuerno de Jericó o Thorn Es un robot de seguridad multifunciones Eh... Construido para mantener la seguridad pública Y neutralizarlo y eliminar a los objetivos hostiles Con el dispositivo de vigilancia y de mantenimiento del orden público El Thorn se distingue por su fuerza, versatilidad, excelente nivel de tonovía Posee la capacidad de tomar decisiones, le convierte en excelente guardaespaldas, centinela y caza recompensas Muy bien, sí señor Vale para todo El Thorn o cuerno de Jericó Madre de Dios, roba alguna pieza, hija mía Que esto tiene que valer dinero Vamos dejando por ahí robots Uff... 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 A tal vez es como el que llegamos a Slum, tío Esto va a estar completamente lleno de Leapers, tío No hay gran cosa, eh, no es que no hay nada Buah, flipad Uff... Uff... Qué mal rollo, tío Bueno, pues venga Saliendo del metro que es jorundio Bien ¡Hop! Vamos, 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 vamos Esta parte me suena, tío Me suena como con la zona que llegamos ¿Recordáis? ¿Que era algo así? Sí, básicamente era lo mismo ¿Qué coño? Hay algo funcionando por aquí encima, tío Aquí no hay nada No hay nada Solo porquería, desperdicios, basura Uff, hay que salir de aquí, tío Muere Con toda corriente No me gusta nada, eh Salimos fuera, estamos fuera Dios, no, 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 no No, 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 no Ven aquí, muchacho Vale Genial Mierda Es que lo sabía, tío Como Dios Como Dios Como Dios Vale Vale Muy bien, Eileen A tope De puto power, nena Sí, señor Tú sí que sabes Tú sí que sabes Bueno Vale Admira la locura de nuestra generación Antes aquí vivían familias El gobierno las expulsó a la fuerza Para construir la presa de Saint-Michel Y asegurar la fortaleza de la pastilla Pues ya veis Esto, todo esto Claro, todo esto que está lleno de algas De moh Estaba debajo Del agua Cuidado, ¿eh? Remembrana Camino seguro de la pastilla ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Tranquilo Pareces un gato asustado en un condensador Es nuestra última guardia Y evacuará en el suburbio, ¿ok? Muy bien Recuerdos, tío Simplemente Recuerdos Hombre, lo que no se puede negar Es que es original, tío No se puede negar Que es original Toda esta parte estaba Hundida, tío Bien, Johnny Veamos cómo lo hiciste A ver, Johnny Campo de minas, ¿eh? Vale Johnny Johnny Hijo mío Exacto Muy bien Perfecto Recuerda La pastilla está muy lejos de aquí Vale Tejado rojo Esa caja amarilla, tío Ya, pero ahora ¿Quién da la vuelta, colega? Muy bien Vale ¿Y aquí vivía gente? Tarias y almas en pena Que tenían que alejarse De la nueva fortaleza De la pastilla No tengo ni idea Donde puede estar Esa zona, tío Sinceramente Así te lo digo, tío Tejado rojo Bueno Vamos Bien Arriba Arriba Saltamos ahí a la izquierda Y... ¡Bum! Nos dejamos caer, tío Sí Ah, va Perfecto Sin ruido, muchacha Tranquilamente Hombre Minas, minas, minas Muy bien Otras noventa y siete caídas Ya habrás llegado Mina Vale Vale Uf, uf Uf, uf Oye, tío Pero que coño Ah, mira, mira Personaje legendario de Slum 404, tío Buah, estoy jodido No lo siguiente, tío Vale Ahora aparece por aquí Por aquí Uf Y... ¿Y ahora, querido amigo, qué? Casi nada, eh Casi nada, tío Buah Eso es, Johnny Ahora no me sueltas Estoy muerto, tío Es que es claro Joder Ah Vale Venga, tranquilo Las prisas nunca son buenas, tío Ah, del puto prese De los demonios Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Aquí hay otro Eso es, Johnny Ahora no me sueltas Vale Tengo que llegar, tío Muy bien ¿Y ahora? Campo de minas Aquí hay otro Sincronizar Sincronizar Fallido, tío Bien Ahora sí, ¿no? Desactivando minas Vale Bien Tapa de alcantarilla ¿Qué coño viene ahí, tío? Vale Esto va a ser divertidísimo, tío Vamos Spalmelo es el único que funciona contra enemigos robot Vale Vamos, Thor Vamos, mamonazo Bien Bien, 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 bien Vamos Vale Me vale Genial Bien Bien Como mola, chaval Como mola, tío Está muy cabreado, tío Está muy cabreado Mucho, mucho Jodidamente cabreado Vale Estoy atropeado Muévete, muévete Bien, 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 bien Ni, 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 ni Danos un espacio Cuidado, cuidado Cuidado Uff Como mola, chaval No, no, no Está regenerándose Buah, qué bueno, tío Déjate el brazo ahí, cabrón ¿Qué hace? Vale 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 Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya sé lo que hay que hacer No lo tengo cargado, tío Vale Genial Eso es bien No me dejas opción Terminar Sí Eh, qué pa... ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Te reservé Echa el último base Vale Vamos, hombre No me dejas opción Oye, tío Pero si... Vale Venga, va, va Oye, que lo estoy pasando mal al final, tío Nada, tío No me dejas opción Pero... Pero vamos a ver También, jovencita No entiendo, tío Pero se lo pude terminar tres veces Y me dice que toque Y, tío Me dice que toque Y Me dice que toque Y Toco Y Vale Venga Bueno, pues de nuevo, otra vez Venga Onflow ¿Qué podemos, hombre Con este puto pedazo de chatarra? Hijo del mal Vamos, mamonazo Mira ahora como se me... Se te va a cortar el vacileo Uf, qué bueno Qué bueno Qué bueno Esa es mi chica Sí, señor No puedes hacer más Regeneración Regeneración Yo me arreglo, tú no Yo me arreglo, tú no Vale Vale, un brazo menos Genial, cabrónazo Te abrastaré con una mano Que sí, que sí A tu rollo Vale Hostia, qué mala baba tienes, hijo de puta, tío Qué puta mala baba tienes, tío En serio Vamos, hombre, que le queda poco Vale, bien Venga, déjate el brazo ahí, hombre Cabrónazo Interesante estrategia ¿Qué pasa? No me deja terminarlo, tío Me deja hacer nada, tío No, no, no Vale Mira, tío Pero es que no tengo ni idea Por qué También, jovencita Ay, cómo se me está complicando, tío Cómo se me está complicando lo tonto, tío Es que no sé cómo acabar con él Nada, tío No me dejas opción Se acabó, maratío No me dejas opción No me dejas opción Hombre Ah, porque lo... ¿Qué era? Porque lo... ¿Lo tocaba demasiado deprisa o qué, tío? Flipa, tío Lo tocaba demasiado deprisa, tío Arráncaselo, hombre Tomar por culo, mamonazo Cómo diste por saco, eh, muchacho Dios bendito, tío Y toqué... Era lo del Y Era porque tocaba demasiado deprisa Lo vi Lo vi Lo veía la Y, tío Tocaba nada más que eso Pero no, tío Tenía que dejar X tiempo Para poder... Para que hiciera efecto Vamos, el ataque, tío Qué maldito, tío Bueno, anda, ahora para el siguiente Si es que lo hay Ya lo sé Bueno Tapa de alcantarilla ¿Tú qué? Montón de chatarra Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad